No vemos que esto vaya a reflotar, podemos hablar de pérdidas de un torno a un 70% en lo que es el sector y a lo mejor hasta con la posibilidad de que haya un 30, no me atrevo a decir más, un 30% de cierres de algunos alojamientos que pueden llegar a ser definitivos. Son las predicciones de la Asociación Provincial de Turismo Rural para el Sector en Valladolid. Se acerca el verano y debido a la incertidumbre existente ahí, muy pocas reservas piden a las administraciones que actúen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aumentan las adicciones, por ejemplo, a los videojuegos o las apuestas online y por eso en Proyecto Hombre Valladolid ofrecen asistencia telefónica. Pero determinado tipo de videojuegos o todo el mundo relacionado con las apuestas, donde hay dinero de por medio, etc., tienen estructuras con reforzadores muy potentes que lo que persiguen sobre todo es incorporar más seguidores. Podemos llamar más seguidores o podemos hablar de más adictos. ¿Cuándo aparece la adicción? Cuando la persona no es capaz de controlar el uso de ese juego. La Diputación de Valladolid presenta nuevos camiones para sus parques de la provincia. Son más modernos y al estar mejor equipados y ser más ligeros, permiten una mejor respuesta ante las catástrofes. Aunque vemos menos casos, los sigue habiendo. Por mucho que parezca que el virus ha desaparecido, sigue muy presente. En Valladolid, por ejemplo, hay aún 70 personas hospitalizadas y en toda la comunidad más de 4.500 padecen síntomas relacionados con el coronavirus. Por mucho que los datos hagan ver que la situación está controlada... Son ocho diagnosticados desde el día de ayer. El coronavirus sigue muy presente en nuestras vidas, porque ahora mismo en Castilla y León hay 4.535 casos activos. Es decir, que ese es el número de personas que a día de hoy presenta síntomas compatibles si hayan hecho o no la prueba PCR. Todas ellas están en seguimiento médico y, en teoría, deberían estar en cuarentena. Además, la situación en los hospitales todavía es delicada. Las UCIs continúan por encima del 50% de su capacidad. Además, aquí en el Hospital Río Ortega, las camas ocupadas por COVID todavía exceden al número de camas con el que se comenzó la pandemia. En total, hay 217 personas que siguen hospitalizadas en Castilla y León y eso hace que los sanitarios continúen expuestos al contagio. Pero todavía hay 331 que siguen en aislamiento, que aún no han dado negativo en el test. El virus es evidente que sigue ahí y lo primordial es evitar los rebrotes. Lleida ya se ha quedado fuera de avanzar por culpa de una fiesta. No estamos respetando las claves fundamentales para evitar el contagio. Un solo brote podría ser el inicio de otra epidemia o otra onda epidémica a nivel nacional. Y eso nos haría volver atrás, probablemente sin margen para la recuperación. La Junta va a pedir libertad de horarios para poder pasear, excepto para las personas mayores, aunque se pedirán más horas para que puedan salir en momentos donde haga menos calor. El Gobierno regional también va a pedir que toda nuestra provincia pase a la fase 2 el lunes 8 de junio, si no hay repunte de contagios, pero avisan que se están viendo conductas muy peligrosas en las terrazas de los bares. Estamos viendo que con la flexibilización queremos correr mucho, queremos normalizar mucho y cuando uno ve, yo desde lejos y desde el coche veo determinadas terrazas, pues nos damos cuenta de que no estamos respetando las claves fundamentales para evitar el contagio. Los sanitarios son los héroes de esta pandemia y en muchos casos han cambiado sus planes de vida, de familia o su domicilio para luchar contra el coronavirus. Hoy conocemos la historia de Rafa y de Marina, padre e hija, que desde Valladolid y Madrid ayudan a combatir el virus. Se fue de Valladolid a Madrid para trabajar en la UBI del Ramón y Cajal. Es muy duro ver a los pacientes solos, ver que se morían sin que ningún familiar pudiera acompañarles y muy complicado a nivel psicológico, te deja tocada. Su padre, también sanitario, la anima cada noche al otro lado del teléfono. Hacemos Skype prácticamente todos los días con ella porque había días que ella salía llorando, porque es duro, como ella decía, es muy joven y ver que se le moría gente. Él, médico de urgencias, retrasó por tercera vez su jubilación para ayudar. Porque vi que se me necesitaba, es decir, era un momento que yo no había vivido en la vida, es decir, algo parecido. Es decir, había ido a hablar de la gripe del 18, de la gripe del 16, pero algo como esto, ¿no? Y nos pilló a todos, había cambiado. A pesar del miedo que suponía que él se enfrentara y que él estuviera cerca de una zona de riesgo, yo le animé porque es lo que nos corresponde como sanitarios. Mientras su hija defiende la sanidad pública dentro y fuera del hospital, él empieza a pensar ya en esos viajes que dejó pospuestos. Mascarillas y guantes tirados por el suelo no solo es incídico, sino que también entraña riesgo sanitario. Las normas jurídicas de Valladolid permiten sanciones de hasta 60 euros a quien tire estos residuos al suelo. La cartera de empleo del Gobierno regional vuelve a manos de una mujer y en un momento muy complicado por la crisis económica que ha desencadenado esta pandemia. El departamento que dirigirá, Ana Carlota Amigo, se encarga de la tramitación de los ERTE, de canalizar las ayudas a las empresas y de mantener en forma el diálogo social. La nueva consejera de empleo llega en un momento económico y laboral delicado. Tendrá que hacer frente al desempleo que generará la fuerte recesión económica y adoptar medidas para lograr el mayor porcentaje de reincorporación posible de los casi 200.000 trabajadores afectados por los 33.000 expedientes de regulación en la comunidad. Para los agentes sociales no hay tiempo que perder. Será un aterrizaje forzoso. La situación, como digo, es de cerca de 400.000 personas entre ERTE, cese de actividad y desempleados, que hay que atenderlas en una política de choque. Los próximos meses serán fundamentales para el diálogo social, pues este año acaban muchos de los acuerdos plurianuales como la Estrategia de Competitividad. Es una seña de identidad y que ha repercutido en beneficios para el conjunto de los ciudadanos de la comunidad que crea en la concertación. Queremos poner a su disposición para poner en marcha cuanto antes todas las medidas que se aprobaron en el último Consejo de Diálogo Social en materia del COVID-19. Realmente estamos esperanzados. Esas medidas buscan dar liquidez a las empresas y autónomos reduciendo los costes de financiación al tiempo que se fomenta la contratación. El reto ahora es ejecutarlas. Uno de los sectores que más preocupado está ahora mismo es el del turismo. Desde la Asociación Provincial de Turismo Rural piden que las administraciones se involucren y apuesten por ellos como dinamizadores del medio rural. Desde la Asociación Provincial de Turismo Rural de Valladolid son claros. Y es curioso, nadie tiene reservas para verano. Y las que hay son las que se arrastran de año a año, pero son muy escasas. Lo achacan a la incertidumbre existente. Y hasta que no se permita el movimiento entre comunidades, creen que las cosas seguirán igual. Muchos meses perdidos, el 70% de los establecimientos tendrán pérdidas y otros desaparecerán. Hay un 30, no me atrevo a decir más, un 30% de cierres de algunos alojamientos que pueden llegar a ser definitivos. Por ello piden a las administraciones que pasen a la acción. Yo creo que llega el momento de menos palabras y más hechos. Castilla y León, siendo líderes en turismo rural, siendo un poco los que tenemos que marcar las pautas, que estemos a las expensas de lo que hagan los demás. Carecen de un protocolo de limpieza, aunque aseguran que estas tareas son siempre exhaustivas. Se les ha ofrecido un protocolo, pero que no aporta nada. Sellos de garantía, todos previo pago de unas cantidades que consideramos, que debería ser la propia administración la que fuera avalista de este tipo de sellos. No se puede pedir a un sector 600 euros por un sello, que además es lo que estamos haciendo ya. La Asociación Provincial va a publicar una guía de buenas prácticas para repartir entre sus asociados. Recuerdan que carecen de ingresos, pero que se mantienen los gastos. Air Nostrum retomará sus vuelos entre Valladolid y Tenerife este verano, los miércoles y domingos desde el 1 de julio hasta el 13 de septiembre. La aerolínea informa de que todas las compras que se hagan hasta el 30 de junio para volar hasta el 31 de diciembre de este año podrán admitir un cambio de fecha sin penalización. Los parques de bomberos de Iscar, Peñafiel y Tordesillas han recibido nuevos vehículos. Son camiones más modernos, más ligeros y que están mejor equipados, lo que va a permitir una mejor respuesta ante accidentes de tráfico o incendios. Vamos ya con la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Hoy les damos los datos de la intención de voto a nivel nacional. El PP ganaría las elecciones generales en Castilla y León por un 34,8% de los votos. El PSOE mantendría el segundo puesto con el 32,1% de los votos. Vox continuaría como la tercera fuerza política, aunque perdería cinco puntos. Podemos apenas sufriría cambios y Ciudadanos descendería tres décimas. El Partido Popular de Valladolid cree que es una tendencia de crecimiento, la del PP que ya se veía venir y cree que esa línea ascendente va a aumentar. El 19 de mayo no ha acontecido dos hechos que para mí son fundamentales en este momento. Como es el apoyo a la prórroga del estado de alarma que pretendió el Partido Socialista, que pretendió el presidente Sánchez, con el apoyo de Bildu. Ese es un dato muy importante. Y otro dato también fundamental es todo lo que está aconteciendo con la Guardia Civil y que lo estamos viviendo en estos días. Estoy convencido que si la encuesta se hubiera celebrado con posterioridad a esos dos acontecimientos, el resultado de la misma hubiera sido significativamente de mayor abultamiento a favor del Partido Popular en lo que son los resultados aquí en Castilla y León. Y esta es la valoración que los encuestados hacen de los líderes nacionales de los partidos. Ninguno de ellos consigue el aprobado. La que más se acerca es Inés Arrimadas. La presidenta de Ciudadanos obtiene un 4,5. Le siguen el líder del PP, Pablo Casado, con un 4,2. Y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un 4,1. Los peor valorados, los líderes de Unidas Podemos y Vox, con algo más de un 3. Desde el PSOE de Valladolid, creen que los ciudadanos valoran la cordialidad y la colaboración entre políticos. Una de las cosas que más me han gustado de la encuesta, la valoración esa que se hace Inés Arrimadas por ese espíritu de colaboración y no estar despotricando contra... Yo creo que en esta crisis, y eso los ciudadanos lo saben, yo creo que aquí ha ocurrido igual, en Castilla y León. Nuestro líder, Luis Tudanca, pues ha puesto un espíritu de colaboración. Puede surgir alguna crítica, pero ahí está, por un acuerdo, y que indudablemente tenemos que trabajar, porque tenemos una crisis y vamos a tenerla económica y social tremenda. Y todos los políticos, yo creo que la mayoría somos conscientes de ello. Tenemos que aunar esfuerzos y trabajar juntos, independientemente de estar en el Gobierno o en la oposición. El confinamiento ha hecho que las adicciones aumenten, por eso en Proyecto Hombre Valladolid ayudan a quien necesite asistencia psicológica. Eran conductas toleradas y normalizadas antes de la pandemia, consumir alcohol, jugar a videojuegos o hacer apuestas online, que daban camufladas en el día a día de las familias. Ahora han florecido con toda su dureza durante el confinamiento que ha tenido a las familias en casa 24 horas al día. Problemáticas más psicológicas o psicopatológicas, pero sobre todo relacionadas con el consumo de drogas, legales o ilegales, fundamentalmente el alcohol, en la mujer también el abuso de hipnosedantes o psicofármacos en general. El manejo por parte de las familias de las fugas ha sido muy complicado mantener el confinamiento de los hijos, sobre todo adolescentes. La ruptura de rutinas las ha fomentado sobre todo entre adolescentes. El uso de pantallas y videojuegos es uno de los factores que más consultas propician. Pero determinado tipo de videojuegos o todo el mundo relacionado con las apuestas, donde hay dinero de por medio, etc., tienen estructuras con reforzadores muy potentes que lo que persiguen sobre todo es incorporar más seguidores. Tanto para estas adicciones como aquellas derivadas del consumo de sustancias ilegales, Proyecto Hombre atiende cualquier solicitud de ayuda psicológica e información en el teléfono fijo de la sede. Allí sus profesionales atienden llamadas para identificar el problema y canalizar la solución. Sondear realmente cuál es esa parte de la demanda principal, porque pueden ser por muchas cuestiones. Entonces hay que ver si en algún momento hay que derivar esa llamada de teléfono. Sin embargo, hay opción en posteriores consultas de hacer videollamadas o cualquier tipo de conexión online, si así lo desea el usuario o si ello facilita la prestación de la asistencia psicológica. Es todo. Ahora el tiempo y los deportes. Feliz noche.